El día de hoy te voy a explicar los modelos de negocio electrónico Básicamente te voy a explicar que es B2A, B2B, B2C, C2A, C2C y todo eso Pero antes hay que dejar algo en claro E-commerce no es lo mismo que e-business, eh E-commerce es el sistema digital por el que se llegan los posibles clientes, proveedores, socios A través de diferentes actividades que se puedan desarrollar Mientras que e-business incluye al e-commerce Pero además considera los procesos internos de la compañía Una vez entendido eso, pasemos a lo que venimos Los modelos de negocio electrónico En primer lugar tenemos al B2C, o sea, Business to Consumer En este modelo tenemos que la empresa trata directamente con los consumidores Un ejemplo de esto sería Netflix o el gigante de Amazon En el segundo lugar tenemos a B2B, o sea, Business to Business Como su nombre lo indica, son transacciones de empresa a empresa En el B2B encontramos que la parte de vendedora suele ofrecer sus productos slash servicios De una de estas tres formas Venta única a empresas Esto puede deberse a la naturaleza del producto Como por ejemplo productos inociales O por cantidades de venta Como es la venta por mayor Venta indistinta a empresas y cliente Este tipo de transacciones se da mayormente entre pequeños comercios No diferencian en productos, precios o condiciones independientemente de si compran empresas o clientes finales Un claro ejemplo de venta indistinta a empresas y cliente sería Macro Venta diferenciada entre empresas y cliente Los comercios que ofrecen sus productos tanto a empresas como a particulares en ocasiones Tienen tiendas diferenciadas para cada tablet En el área de empresas suelen mostrar sus productos sin IGB Ofrecen mayores cantidades de producto E incluso descuentos en relación a las cantidades compradas Un claro ejemplo de esto lo encontramos en tiendas de telefonía Donde los productos, ofertas y precios son diferentes a particulares y para empresas Business to Employee En este caso se establece una relación entre empresa y empleado Las compañías a través de su intranet pueden ofrecer a sus trabajadores ofertas o productos con condiciones especiales Business to Administration La relación de empresa con administración en comercio electrónico Es un modelo por el cual las entidades prestan un servicio a la administración pública Un ejemplo de esta relación son los negocios dedicados a los portales de transparencia para los entes públicos Business to Investor Cuando la relación comercial busca ofrecer servicios a los inversores Estamos hablando de la relación empresa-inversor La compañía en este caso se dedica a localizar, analizar y unificar el formato de proyectos para presentarlos a los inversores Consumer to Business Una transacción menos habitual es el comercio de cliente-empresa Dando la vuelta al concepto tradicional de Business to Consumer Bajo las siglas C2B Encontramos un modelo de negocio por el que el consumidor quiere valor para la empresa Este tipo de relación se da, por ejemplo, cuando un influencer recomienda el enlace a la venta de un producto Y recibe un pago de parte de la compañía por compartirlo Consumer to Consumer Al establecer una relación comercial de cliente-cliente, hablamos del C2C El caso de eBay o Wallapop son ejemplos de herramientas que permiten establecer relaciones C2C Son los propios particulares quienes ofrecen sus productos y establecen un precio Y son otros particulares quienes finalmente adquieren estos productos Administration to Consumer Los trámites que implican a la administración pública y al ciudadano final van bajo las siglas de A2C Esta modalidad de e-commerce se da en trámites como el pago de multas por incremento Administration to Business Del mismo modo que la administración ofrece la realización de trámites y pagos a los ciudadanos Así lo hace con las empresas Business to Government Empresas que ofrecen o venden sus servicios a las instituciones de gobierno Los ayuntamientos, diputaciones y otras instituciones oficiales Pueden contactar con sus proveedores comparando productos y realizando pedidos por medio de un proceso simple y estandarizado Por último, déjame decirte las ventajas del comercio electrónico Expandir la base de clientes al entrar a un mercado más amplio Extender el horario de venta 24 horas del día, los 7 días de la semana, 325 días del año Mayor comodidad para comprador y vendedor Desde puntos de venta tradicionales se lleva tráfico a pasar en las webs Crear una ventaja competitiva Reducir costos de producción, capital, administración, entre otros Mejorar la comunicación con los clientes y efectividad de campañas publicitarias Flexibilidad en los medios de pago Internet permite abonar todos los medios de pago disponibles, facilitando tanto electrónicos como tradicionales Se puede efectuar pago en efectivo, como es el pago contra el reembolso Pero sobre todo con medios bancarios, tarjeta de crédito o débito o transferencia O a través de nuevos intermediarios nacidos en internet, como Paypal o incluso criptomonedas Eso sería todo, yo me despido y hasta el próximo video Adiós